¿Qué tal amigos de las noticias de Colón? Estamos en la comunidad de Luzón Palmera, municipio de Zabá, departamento de Colón. Esta comunidad la hemos visitado varias veces porque nosotros hemos hecho campañas de ayuda e inclusive acá en esta comunidad estamos viéndole la casa a una familia que anteriormente se les quemó la casa y estamos ampliándola, estamos mejorándola. El problema que hemos tenido es con la cuestión de la pandemia que nos afectó después de los huracanes pero vamos a hacerla en su momento. Pero hoy no estamos para eso, queremos platicar en una entrevista muy especial y queremos agradecerle a la joven Mary Zunia. ¿Cómo está Mary? ¿La podemos saludar así? Mucho gusto. Bueno, en estos momentos pues yo me encuentro bien, gracias a Dios. Sabemos que no es fácil porque acaban de salir de una situación muy difícil de la pérdida terrenal de su hermano, que él está en el cielo. Pero la familia, ¿cómo ha asimilado esto? Bueno, estos son esos golpes inesperados que uno en ningún momento los espera pero gracias, con la ayuda de Dios, pues vamos mejorando día a día. ¿Eso era su hermano de los menores? Era el hermano menor mío. ¿Y quién ha tenido? 21 años. ¿Y el nombre era? Esteban Eli Zúniga. Esteban Eli Zúniga. Fue un hecho muy lamentable que ocurrió. Ya, estos dolores nunca pasan Mary. Son dolores que se llevan en el alma y en los cuales ustedes tienen que aprender a convivir con ellos. Exacto, son de esos dolores que con el paso del tiempo se sobrellevan pero de que en sí creo que dejar de doler no va a dejar de doler pero que uno aprende a lidiar con ellos. Sí, porque a veces se le muere lo familiar a uno. Por ejemplo, en mi caso yo perdí a mi mamá y un dolor que uno lo tiene en el alma pero que se deja de sufrir, eso nunca. Siempre hay un recuerdo de uno. Por ejemplo, usted recuerda a su hermano, fácilmente. Sí, porque en lo personal, aparte de que era mi hermano menor también para mí fue un amigo, era mi compañero en TikTok y entonces había muchas facetas de él en mí pues hermano, amigo, compañero en TikTok, etc. Y por ejemplo, uno de los hermanos menor yo tengo a mi hermano menor, siempre me acuerdo de él como dicen, es el que uno de mayor siempre se acuerdan ¿Ustedes qué, en el número de hijos, qué número es? El mío es el número 7 ¿Son cuántos hermanos ustedes? En total, éramos nueve pero yo era el número 7 y el número 8 Y era una buena amistad, me dice Sí ¿Y cómo lo recuerdan a él, ustedes, a la familia? Pues era el más alegre en sí era el más alegre, el más gracioso, por decirlo así Siempre le gustaba el pertenencia, el amigable ¿Y en la comunidad cómo se iba a ver? En la popular, creo que era el muchacho de la edad de él más popular o sea, él era el muchacho más popular de la aldea Siempre era la persona con la cual uno bromea inclusive vi las imágenes del cepillo que fue bastante gente Sí, en el cepillo, el día del velorio toda la cuadra, todos estos lugares estuvo totalmente llenos ¿Y aquí lo velaron? Sí ¿Y qué han sabido ustedes de lo que pasó? Principalmente la persona que va a aparecer tuvo que ver en esto de quitar el derecho de vía porque la policía de tránsito dijo que aparentemente un carro negro le había quitado el derecho de vía a él Bueno, ahorita tomó a bien de tomar este medio de comunicación como una plataforma para decirle al muchacho que asesinó a mi hermano que ya sé que tiene 23 años de residente de Gento Coa por lo que tengo la información que por favor dé la cara porque de nada le sirve que se esté ocultando De hecho, él acaba de enviar ya a los abogados de él para que vengan a intermediar por él Mire, yo le voy a decir algo si él me está viendo por favor dé la cara porque de una u otra manera primero la justicia divina y la justicia terrenal le van a caer O sea, él ya se acercó a la familia ¿Él, él o mandó a alguien? Intermediarios, los abogados de él ya vinieron acá a platicar con uno que de hecho, como que mucha gracia no tienen los abogados Pero, bueno, si podemos saber ¿Qué proponen? ¿Qué proponen? Pues la propuesta que vinieron a decir que para mí fue una burla es que ellos están como dicen ellos quieren pagar los gastos fúnebres con una cantidad que para mí fue una cachetada una burla en total Así que si van a tener un poquito de respeto al dolor y a toda la familia y a mí que por favor tengan un poquito más de, por decirlo así, un poquito más de respeto y que no vengan con esas burlas en estos momentos Son momentos difíciles y venir a ofrecer dinero por un ser querido y además la vida no tiene precio la vida no tiene precio la vida no va a valer X cantidad de dinero Y que tampoco van a estar comparando cosas de la familia de él con el dolor de nuestra familia porque si bien es cierto hasta vinieron a decir que él había perdido un hermano Yo, como dije yo no sé si es que él andaba drogado no sé si es que él andaba ebrio pero de que dé la cara porque de una u otra manera que llega la justicia le llega Y además está la justicia divina Que primeramente Dios es la que va a llegar primero Y él solamente ofrece cantidad de dinero ¿Qué es lo que ofrece? ¿Dinero o otra cosa? Bueno, él mandó a decir que paga los gastos fúnebres Eso fue todo lo que los abogados de él nos dijeron a mi mami y a mí pero que se va a presentar a la fiscalía Entonces eso es lo que nosotros queremos que dé la cara porque esto no va a quedar impune ¿Y qué tipo de carro? La policía habla de un tipo de carro no sé si usted tiene alguna referencia Una Jailu color negro Un buen carro supuestamente entonces para que venga a ofrecer cantidades por... no lo va a revivir Es que el dinero no lo va a revivir El dinero simplemente para mí y menos con la cantidad que vinieron para mí es una burla total Es una burla total que más bien lo único que está haciendo es que la ira de uno se encienda más contra ellos Ellos vinieron... ya tenían direcciones donde vivían Ustedes, imagino que pidieron referencia ¿Llegaron de un solo y propusieron eso? ¿O trataron de mediar en otras situaciones? Pues... aquí no... así como vinieron no vinieron con intenciones de remediar esto Solo vienen así como... para que él pueda salir ileso cosa que no se puede ¿Ustedes qué esperan entonces de que la justicia pueda aplicar? Bueno, nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades correspondientes que por favor procedan a la denuncia que nosotros hemos hecho que si ellos no se sienten capaces de poder llevar a cabo este problema que lo digan para que nosotros nos traslademos a Teucegalpa porque esto definitivamente no puede quedar así Ustedes ya hicieron la denuncia respectiva ¿Tienen algunos... Bueno, no me dé datos porque sé que puede llegar... puede entrar en las investigaciones pero ustedes ya presentaron denuncias ¿Ante quién? Nosotros ayer asistimos a la DPI y posteriormente al Ministerio Público porque nosotros queremos que esto se solucione lo más pronto posible ¿Algún comentario más? Seguramente la persona que dice que está intervino en esto o que aparentemente quitó el derecho de vida la va a ver nosotros estamos en una página muy poderosa en comunicación viéndole la cámara ¿Qué le diría usted? A la persona que supuestamente dice... Que dé la cara que dé la cara y que se presente a las autoridades correspondientes y que si en algún momento va a abrir la boca que por favor sepa lo que va a decir porque aquí no va a venir a estar reprochando de que el culpable fue mi hermano cuando testigos aseguran que él fue el culpable él fue el que causó este daño irreparable que por ende no puede quedar así ¿Ustedes están dispuestas a perdonar esto? Yo lo que estoy dispuesta es a que se haga justicia eso es lo que yo estoy dispuesta En otra parte, Mary no sé si podemos platicar más rápidamente así la familia y la sociedad a veces ha criticado la no presencia del papá el apóstol Santiago Zúñiga acá ¿Usted tiene alguna opinión sobre esto? Mire yo la información que yo manejo es que él salió de viaje para Tejucigalpa días anteriores pero cuando sucedió esto a mí se me informó y yo platicé con él pero en sí no le pregunté nada que él estaba en el Progreso de Lloro si él no asistió sinceramente yo podría decirlo personalmente que fue porque él no quiso pero sus razones solo Dios la conoce pero para mí fue porque sinceramente él no quiso asistir Bueno hay un pasaje bíblico que habla de que bueno si alguien está en la obra de Dios o está haciendo algo pues en estos casos no debe asistir pero ese sentimiento como familia ¿ustedes cómo lo valoran? bueno en lo personal yo juzgarlo no sé no puedo no puedo juzgarlo no sé el motivo no sé si era que estaba quebrantado no sé si era que estaba dolido no sé pero sí sé que él estaba en el Progreso de Lloro ¿pero usted no les ha molestado que no haya venido? ¿lo toman normal? todos todos mis hermanos están indignados porque no vino porque no vino y pues el Progreso es cerca es muy cerca podría haber llegado en las redes sociales han habido comentarios en esa línea de que a veces es difícil esto inclusive hay un audio en donde él habla de un comunicado de un acuerdo de duelo y él deja entrever que lo que ocupa es dinero para eso ¿ustedes escucharon esa mensaje o no? bueno se me han hecho preguntas referentes a ese tipo que él se me acercaron y me preguntaron que si era cierto que él había cubierto todos los gastos fúnebres quiero recalcar él no ha puesto ni una empira él ni siquiera la presencia de él estuvo menos una empira por parte de él ¿y los gastos de usted o de la comunidad ¿quién hay? la familia ¿entre la familia? la familia ¿todos lo cubrieron? todos ¿están viviendo algo o no están viviendo nada? gracias a Dios no todo fue cubierto por la familia ¿y les ha llamado él para decirle bueno hablar por ejemplo Dios no lo permita a mí me ha pasado algo con mi hijo y aunque esté lejos yo estoy pendiente de la familia ¿han hablado usted con él? no no ha conmigo no ha platicado y creo que con ninguno de mis hermanos pero si él viniera ¿están dispuestos a atenderlo? si viniera él acá a platicar con ustedes porque su papá bueno en lo personal si él se acerca a mí yo yo con él no tengo ningún tipo de rencor mi relación con él ha hecho una relación muy 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 apegada pero mis demás hermanos no lo quieren ni ver ¿no lo quieren ni ver? ni ver ¿y usted le diría algo a él en este momento? porque obviamente va a ver la entrevista ¿a qué le diría a su papá? pues sinceramente no tengo nada que decirle sinceramente nada ¿y usted cree que es dispuesta a perdonarle ese incidente de que no haya venido? hablando por mí sí pero hablando por mis hermanos no creo ¿pero él antes antes de que pasara esta tragedia venía o se ha olvidado de ustedes? sí él venía venía acá como le digo yo he hecho bien apegada a él y él conmigo pero con mis hermanos con mis demás hermanos no también él ha platicado de que usted bueno él se fue y que les dejó todo no sé bienes y todo y que supuestamente de eso ustedes sobrevive sí lo dejó sí lo dejó pero también quiero decirle que él en algunos casos como que no bueno es que él en sí no ha hecho el padre que uno puede decir que es un padre guau él en sí ha tenido más preferencia al particular muchas veces y a ustedes no les molesta esa forma de que él actúe le digo sinceramente si usted quiere contestar me contesta yo no esa forma de como él actúa como él predica y todo lo demás porque he visto que alguna gente también lo critica fuertemente a él ¿ustedes no les molesta eso? no, si él es así es su forma de ser yo ahí no puedo opinar nada ¿ustedes como familia no reciben crítica por esa forma de ser? pues la verdad en lo personal yo ahorita no he recibido ningún tipo de crítica pero sí en las redes sociales a veces siempre hay haters entonces ellos siempre también lo atacan a uno ¿indirectamente? ajá y ahorita con esto que es famoso y cosas así esa fama no les llega a ustedes definitivamente que sí definitivamente que la fama de él también ha trascendido que los hijos que a veces uno no sabe y hay personas que llegan y le dicen usted es julana de tal entonces sí secundariamente ha trascendido hacia los hijos la fama de él bueno para ir finalizando Mary no sé ustedes acá como familia siguen unidas después de esto que pasó pese a que no está su papá más que nunca esto es un dolor irreparable pero sí la familia se ha unido más que nunca ¿son cuántos miembros ven ustedes? hijos de él somos seis seis éramos siete con el siete 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 todos llevan ese pedido soniga no la hermana menor no lleva el apellido soniga ¿el menor de ustedes? sí la menor de todas ¿no la reconoció? no ¿hace tiempo se retiró de acá de la familia? sí muchísimo tiempo desde que nació mi hermana y mi hermana tiene 20 años ¿el menor de mí? sí se retiró se retiró bueno para alguna opinión o algo que usted quiera agregar Mary porque de repente uno como periodista hace algunas preguntas y dice bueno no me preguntaron esto pero yo debo decir esto ¿hay algo que usted quiera agregar? algo que yo quiera anexar pues en particular creo que no creo que todo ya está bien explicado ¿y el agradecimiento a las personas que estén solidarias con ustedes? aprovecho para decirle a todas esas personas que se han unido a nuestro dolor enviándonos sus condolencias se los agradezco inmensamente han hecho demasiado que ni las recuerdo ¿usted si acepta las condolencias? si quiero también aprovechar aquí las cámaras para decirle que porque si de alguna otra manera se me ha atacado que si en mi facebook en mi whatsapp yo no tengo moños de duelo tampoco tengo imágenes ni fotos con corazones rotos ni caritas llorando ni todas esas cosas que definitivamente las ponen las personas cuando están tristes quiero decirles que yo no comparto esa ideología si bien hay muchísimas personas que lo han hecho en particular casi todo tampoco se los voy a reprochar pero en particular a mi no me gusta hacer ese tipo de cosas porque no hubo llantos también que no que dieron ese velorio que no hubo llanto el corazón solo Dios lo conoce creo que con estar llorando tirados ahí en la tumba y todo eso creo que no íbamos a revivir a mi hermano de alguna otra manera se le ha llorado pero tampoco vamos a estar sirviendo causando lástima a las demás personas usted el dolor y todo se lleven el alma se lleven el alma porque yo digo que esas personas que se ponen a estar gritando llorando yo digo que ya es puro remordimiento para mí como digo yo hablo por mí si los demás han hecho eso yo tampoco les reprocho a los que ustedes como hermanos pues han sabido asimilar su mamá como lo ha asimilado esta pérdida ha hecho un golpe muy duro para ella creo que cualquier madre creo que ese es el golpe más fuerte que puede recibir en la vida que es la pérdida de un hijo no es fácil ella está todavía muy triste y entonces creo que es algo que ella jamás va a superar pero que con la ayuda de Dios se va a salir adelante la motocicleta y el vehículo la motocicleta que antes tenía quedó destruida si quedó destruida no la puede no se puede recuperar tampoco nada la motocicleta no está destruida bueno quiero agradecerle Mary por la experiencia que ha tenido con nosotros aquí en la noticia de Colón y vamos a estar siempre pendientes y cualquier cosa que usted necesite agregar o que nosotros podamos servirle me agradó su entrevista esperamos que lo que le haya preguntado no le haya molestado ¿se sintió cómoda con la entrevista? ¿cómo se sintió? verdaderamente que sí muy cómoda con la entrevista todas las preguntas para mí fueron muy lógicas sí porque tampoco se trata de echarle leña al juego de criticar porque tanta gente puede decir unas cosas y nos van a criticar pero nosotros siempre aquí tratamos de respetar a las personas de respetar aunque haya críticas fuertes pero usted las puede dejar comentadas en las redes sociales pero nosotros no tratamos de eso aquí muchísimas gracias por habernos atendido bueno el placer es mío esto fue la entrevista con Mary Zúñiga Morales es el otro pedido Zúñiga Morales aquí en Lución Polmeras aquí en exclusiva en las noticias de Colón